¿Qué es el retorno de la frontera? 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 Al final va a salir un libro en inglés, ellos lo van a ser los autores, entre los participantes están dos estudiantes de desarrollo regional, Luz María García, José Cabrera, y David Rocha y Guillermo Irizar. Entonces, los esperamos para ese día, yo creo que va a ser muy productivo. Gracias. Excelente, Rafael. Bueno, para terminar, Jonathan es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de California en San Diego, y también ha tenido publicaciones como parte del proyecto. Su última publicación que fue con Jessica Sisko, se titula U.S. Border Enforcement Working, que aparece en el libro Four Generations of Norteños, publicado por UCSD también, UCSD. Y bueno, creo que Guillermo es de las personas más populares aquí del Colegio de la Frontera Norte. No necesita mucha introducción, sí, es una persona muy apreciada, un joven muy brillante, la verdad, que ha destacado mucho durante sus estudios en la maestría en desarrollo regional, y también ya trabajando como colaborador en varios proyectos dentro del Colegio de la Frontera Norte. Este es licenciado en Ciencia Política por el Tecnológico de Monterrey, y maestro en desarrollo regional, como ya lo mencioné, por el Colegio de la Frontera Norte. Este, también ha sido, bueno, ha estado como intercambio en la Universidad Autónoma de Barcelona, y ha sido becario del Seminario de Verano, que fue cuando tuve la oportunidad de conocer a Guillermo, del Centro de Estudios de México-Estados Unidos, de la Universidad de California. En San Diego, y actualmente, pues, apoya, la verdad, muchos proyectos de inmigración del Colegio, el Seminario Permanente de Migración Internacional, un nuevo proyecto que estamos desarrollando sobre derechos humanos y vulnerabilidad de los migrantes. También está involucrado con la encuesta cada vez más de inmigración sobre la frontera norte de México, la EMIF. En general, pues, es una persona sumamente activa, y nos da mucho gusto que también tenga la oportunidad de recrear su intelecto con este tipo de oportunidades de comentar un libro. Las gracias a los tres, pero bueno, nuevamente bienvenidos, y en especial, David, un honor tenerte aquí nuevamente en el Colegio de la Frontera Norte. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, también por el interés en el trabajo mío. Me da un enorme placer volver a estar aquí con ustedes en el Colegio, que traigo muy gratis memorias de muchas experiencias que he tenido en la investigación y también en la convivencia aquí con muchos integrantes del personal del colegio. Este, y bueno, lo que quisiera hacer acerca de presentar este libro es tratar de enfocarme sobre un par de dimensiones del libro. A lo mejor los comentaristas van a resaltar otras dimensiones que a lo mejor no toco directamente yo en mi presentación el día de hoy. Y luego, ojalá, me puedan hacer sus preguntas y comentarios al respecto para que se enriquezca la discusión después. Así que, básicamente, este libro se llama Cruces Clandestinos, Migrants and Coyotes on the Texas-Mexico Border. Se publicó con la editorial Cornell University Press a fines del año pasado. Es un trabajo que llevé años trabajando. De hecho, mi hijo que se me va a la universidad este año me dice que por fin, papi, termina ese libro antes que me vaya. Así que es un esfuerzo especial que hice por él para que él lo pudiera ver antes de ir a la universidad. Quiero llamarles la atención a algo, además del libro mismo, que tenemos unos cuantos ejemplares aquí, no muchos, pero unos cuantos. Es que está acompañado por un sitio de internet cuya dirección aparece ahí. Y es interesante saber que cuando uno escribe el libro uno piensa que va a poder incluir todo lo que nunca ha podido incluir en los artículos por falta de espacio. Y descubrí, como lástima, que no es así. Y, pues, había muchas historias orales que yo había recopilado durante el transcurso de la investigación que no pudieron caber en el libro mismo, que ahora están apareciendo en el sitio de internet. Así que si les interesa, pues, ver en cierto sentido la materia prima, pueden encontrar muchas historias ahí subidas al sitio de web y les invito a revisar el sitio de internet también. Bueno, la pregunta de investigación primordial. ¿Cómo los mexicanos indocumentados logran seguir entrando en Estados Unidos a pesar de la intensificación de las medidas de control en la frontera? O sea, básicamente, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen cruzar cuando tienen que enfrentar una cada vez más feria control ejercida, ejercido en la frontera por la patrulla fronteriza y las agencias de gobierno estadounidense? Además de eso, pues, es un trabajo interpretativo, ¿no? O sea, no solamente cómo le hacen, contestando de manera documental tal vez, sino cómo deberíamos interpretar lo que hacen, ¿no? Yo creo que si hay una parte polémica del libro, si hay una parte controvertida del libro, yo creo que es el marco interpretativo que utilizo, ¿no? Que intenta ofrecer una nueva lectura o una lectura diferente de los fenómenos que normalmente recibimos, especialmente en los medios, pero también en algunas investigaciones. Bueno, en primer lugar, pues, ha habido un enorme aumento en el número de agentes que han estado dedicados a vigilar la frontera. Eso es algo que es muy conocido aquí en el colegio, muy conocido aquí en el sur de California, pero lo mismo ha pasado en Texas. Además del aumento de agentes, también hemos visto en el sur de Texas un enorme aumento en todos los dispositivos y herramientas que tienen a la mano la patrulla fronteriza para tratar de detener el ingreso no autorizado de los migrantes entre los puertos legales de entrada. Y simplemente les voy a enseñar unas fotos rápidamente sin comentarlas por falta de tiempo, pero para que tengan una idea de qué tipo de escenas se ven en la frontera donde yo hago mi trabajo de campo. Bueno, esto tal vez requiere un poco de explicación. Esa torre detrás de mis estudiantes, esta fotografía fue tomada, yo creo, en el 2000, que son estas torres de concreto donde tienen videocámaras arriba que están rotando 360 grados todo el día. Y luego están transmitiendo esas imágenes. Este también es un telescopio y cámara infrarrojo que está montado encima de una camioneta, o sea, es móvil, ¿no? Que básicamente lo van moviendo de un lugar a otro. Y bueno, transmiten las señales de este tipo de cámaras a estos centros de detención en las estaciones de la patrulla fronteriza en lugares como la Río de Texas. Este realmente es como el panóptico fucoliano, porque aquí en esta fotografía lo que se puede apreciar es que no solamente están viendo las imágenes del campo, o sea, del paisaje alrededor de esta estación, sino también por las ventanas en este cuarto, están observando también abajo los migrantes que están siendo procesados por el sistema IDENT en esta estación. Y también, pues, tienen terminales de computadoras donde están viendo todos los datos de los migrantes mientras se les ingresa al sistema. Bueno, aquí el agente de la patrulla fronteriza está vigilando por vía remota la estación, o las yardas, el tren en Largo, Texas. Este se retene en la Interestatal 35, con los perros que olfatean a todo. Aquí es el sistema IDENT, también en Laredo. Estas son las celdas donde los migrantes están hospedados, digamos, mientras esperan ser regresados a México. Muchas veces firman sus nombres en las celdas. Este es un letrero que se ve en casi todos los retenes en las carreteras que conducen hacia el interior del estado de Texas, donde la patrulla fronteriza indica o da un índice de sus logros en ese retén, y siempre tiene que ver con libras aseguradas de droga y migrantes, illegal aliens asegurados, ¿no? O sea, es una comparación muy directa. O sea, el migrante y la droga, pues, reconocidos, digamos, en el mismo lugar por la patrulla fronteriza. Un fenómeno un poco interesante ahora que hemos estado viendo mucho en el estado de Texas es la detención en cárceles privadas de los migrantes que son mandados a la detención en el sur de Texas. Y en particular hay una compañía de prisiones, Wackenhut, que está dedicándose a alojar de manera temporal y a veces de manera permanente a los migrantes que son aprendidos por la patrulla fronteriza en el sur de Texas. Sabemos también que con el aumento de control, pues, ha habido un enorme crecimiento en el número de muertes en la frontera. Eso es un tema que no tenemos que revisar mucho aquí en este grupo porque todo el mundo sabe cómo han sido las cifras en los años recientes. También estamos viendo una enorme criminalización de la población migrante. Estos datos provienen del Departamento de Justicia a través de un clearinghouse dirigido por Syracuse University. Y básicamente, si nosotros sumamos todos los migrantes que han sido procesados criminalmente por el sistema de justicia estadounidense entre 1990 y 2009, el total es de 500.000 personas. 500.000 personas que probablemente con una reforma migratoria nunca van a tener la oportunidad de legalizar su estatus en Estados Unidos por haber sido criminalizado como migrantes. O sea, que su único cargo en la mayor parte de los casos es ser criminal, ser procesado criminalmente por ser migrante y no por cometer otro acto delictivo. Entonces, este es el panorama que realmente me ha inspirado la pregunta, ¿no? ¿Cómo le hacen para seguir cruzando? Entonces, déjenme contarles un poco del estudio y luego del marco interpretativo que utilizo para analizar los resultados y luego hablar un poco de un concepto que yo he desarrollado en el trabajo que es el del coyotaje. Bueno, en primer lugar es importante entender que este estudio, el trabajo de campo que realicé, tuvo lugar antes de este sexenio de Calderón, o sea, antes de la aumentada violencia a raíz de narcotráfico en los últimos años, ¿no? Así que es algo que hay que tener en cuenta. No estamos hablando de lo que está pasando este año o el año pasado, sino estamos hablando del periodo entre 1997 y más o menos mediados del 2006, ¿no? También es importante porque es antes de la construcción de los muros en la frontera en los últimos años y antes de la duplicación de la fuerza de la patrulla fronteriza bajo, bueno, durante la segunda posesión de Bush. Bueno, también es importante resaltar que estoy hablando nada más de un cierto tramo de la frontera, ¿no? Estamos hablando del noreste de México, sur de Texas. Básicamente, ese tramo de la frontera que yo identifico como empezando en la represa en Ciudad Acuña y del río Texas de la presa Amistad, río abajo hasta Boca Chica, donde el río Bravo del Norte desemboca en el Golfo de México, ¿no? Este tramo de la frontera es de aproximadamente mil kilómetros de largo y, pues, cuenta con muchos pueblos, que hay muchos puntos de cruce, o sea, es una distancia bastante larga y es una región bastante grande, pero no es toda la frontera. Yo creo que es importante resaltar también las diferencias entre las diferentes fronteras que existen, o sea, la frontera de México-Estados Unidos es un espacio heterogéneo y lo que pasa en el sur de Texas y en el noreste de México no es necesariamente lo mismo que pasa con los flujos migratorios entre Alta y Baja California, por ejemplo. También es importante resaltar que los orígenes de los migrantes son exclusivamente mexicanos y exclusivamente de ciertas regiones de México, o sea, que son las regiones tradicionales de migración más la región fronteriza del noreste de México, ¿no? Entonces, no estamos hablando, yo no estuve estudiando veracruzanos, chiapanecos y guerrerenses que solamente recientemente han empezado a migrar en forma masiva hacia los Estados Unidos, sino estamos hablando de centros de expulsión de migrantes que ya llevan muchos, muchos años mandando migrantes a los Estados Unidos. términos de los métodos, pues empecé en San Antonio utilizando un método cualitativo de bola de nieve. Básicamente, me contacté con personas que sabía que tenían algún conocimiento de este tipo de procesos y ellos luego me pusieron en contacto con otros conocidos de ellos, tanto en Texas como en diferentes estados en México. En base a este proceso de bola de nieve, realicé entrevistas a profundidad acerca de las experiencias de cruce de frontera de inmigrantes, pero también de coyotes, también de agentes de la protección fronteriza, advocatas de los derechos humanos, abogados, hasta jueces federales en las cortes en Estados Unidos. También hice un poco de observación etnográfica, tanto en la frontera como en las comunidades de recepción y las comunidades de expulsión en México. Y realicé un análisis secundario de datos de la INIF para más o menos establecer un perfil sociodemográfico de los migrantes que pasaban por este tramo de la frontera para poder comparar ese perfil con el perfil de migrantes, por ejemplo, que estuvieron pasando por Arizona, por California, etc. Y resulta que el perfil es algo diferente. También participé en análisis de los archivos de las cortes federales criminales de los Estados Unidos, básicamente revisando los casos de coyotes que habían sido procesados por la autoridad federal en Estados Unidos, donde había una enorme riqueza de información acerca de los acusados, acerca de los actos por los que habían sido acusados, etc. Y desarrollé una base de datos de alrededor de 200 casos y 260 individuos que analicé para el libro. También revisé archivos y fuentes periodísticas. O sea, es un trabajo, un estudio multimodal, digamos, ¿así se dice? O sea, multimetodológico, o sea, múltiples métodos. Bueno, hay una palabra para ello, pero bueno. Entonces, pero es sumamente un trabajo cualitativo, ¿no? Entonces, no estamos hablando de un trabajo que sea generalizable estadísticamente hablando, ¿no? Y eso sí es importante entender. Es un trabajo sumamente interpretativo y no así de comprobar, poner a prueba hipótesis. Bueno, aquí es un mapa de la frontera, realmente no es necesario aquí. Lo que sí quiero resaltar es que aquí, no sé si me puedo... Pues no. Básicamente, lo importante aquí es que eso surge en... ¿Qué? ¿Sabe lo que tenía? No, no, no importa, no importa, voy a estar de ahí. Bueno, básicamente, en el sur de Texas es importante entender cómo funciona el sistema del cruce clandestino aquí en el sur de Texas. Básicamente, lo importante que resaltar aquí es explicarles que eso de cruzar la frontera, cruzar el río, nunca ha sido el mayor obstáculo para los migrantes que entran por este lado de la frontera. Pero en ese sentido, es muy diferente que la situación siempre fue aquí en San Diego, Tijuana, donde básicamente era una cuestión hasta hace unos años. De saltar la línea e internarse en San Diego y desaparecerse en San Diego, básicamente, ¿no? En el sur de Texas, el problema siempre ha sido escaparse del sur de Texas. Este no es un destino deseable para la mayor parte de los migrantes. Pues hay muchos migrantes que viven en el sur de Texas, pero suelen ser de los estados y las comunidades aledaños al sur de Texas mismo. O sea, es una relación que oscila entre un lado de la frontera y el otro lado, constantemente durante el transcurso de sus vidas. El migrante que está en el interior de México normalmente no quiere llegar a Edinburgh, Texas, no quiere llegar a Papurias, Texas. Quiere llegar a San Antonio, a Houston, a Austin, a Dallas, a puntos más allá. Entonces, el mayor reto para el migrante siempre no es pasar la frontera, sino pasar la segunda garita. Pasar la segunda garita, que efectivamente es la frontera para el migrante del interior de México, ¿no? Entonces, todo el proceso migratorio y del cruce clandestino no se enfoca tanto en cruzar la línea internacional, sino lograr salir de esta región que es una zona muy hóspita en términos climáticos y en términos geográficos. Y también es una región bastante grande. O sea, la distancia entre esta garita en Papurias, Texas, y la frontera es de más de 100 kilómetros. Son como 110, 115 kilómetros, ¿no? Entonces, estamos hablando de largas travesías por un monte, le dicen monte allá, o sea, maleza, muy espionosa, muy llena de víboras, etcétera, ¿no? Entonces, hay que entender esa parte en términos logísticos. Y en un capítulo del libro yo describo las experiencias al realizar este tipo de travesías que el grupo de migrantes, hombres, de un pueblito del estado de San Luis Potosí en Adán. Bueno, lo otro que hay que enfatizar es que este muro que están viendo aquí, que fue construido en 2008 y 2009, no existía todavía cuando yo estaba haciendo el trabajo de campo. Así que estamos hablando del periodo antes de los muros. Al mismo tiempo, deberíamos recalcar que este muro no es continuo tampoco. O sea, hay brechas, ¿no? O sea, hay lugares donde no hay muros. Básicamente lo que la patrulla fronteriza ha hecho y el departamento de Homeland Security ha hecho básicamente es hacer con un muro lo que antes hacían con agentes en los corredores urbanos, ¿no? O sea, básicamente la meta aquí es asegurar que no estén pasando fácilmente de una zona urbana del lado mexicano a una zona urbana del lado estadounidense donde la abrumadora mayoría de la población es de ascendencia mexicana y no es muy fácil desaparecerse entre las multitudes de personas de origen mexicano del lado norteamericano. Bueno, ahora bien, aquí la parte tal vez más controvertida, ¿no? Que tiene que ver con el marco interpretativo. Bueno, durante muchos años he estado pensando cómo la frontera entre México y Estados Unidos y cómo el sistema migratorio entre México y Estados Unidos puede parecerse hasta cierto punto el sistema de apartheid que existía dentro de la República de Suráfrica entre 1948 y 1994. Empecé a pensar eso durante mis primeras visitas a la frontera texana y chihuahuense en El Paso cuando yo regresaba por los puentes internacionales en los noventas y nunca me pedían documentos por mi apariencia física. Nada más me preguntaban, bueno, si yo era ciudadano o no. Mientras muchos de ustedes, viéndose cómo se ven, tendrían que presentar algún documento para poder pasar, ¿no? Y eso parecía normal, ¿verdad? Y me dije en ese momento, en los primeros años de los noventas, ¡Wow! This is what apartheid must have been like. Me lo dije a mí mismo. Pues resulta que mucho después descubrí que había un analista de asciaciones internacionales en Princeton University en los años setentas, donde él realmente estaba observando que lo que pasaba en Suráfrica en los setentas, que fue rotundamente condenado por todos los defensores de los derechos humanos en todo el mundo, como una violación de los derechos humanos, de las peores realmente, era muy interesante cómo lo que pasaba entre los países del norte y sur del sistema emergente mundial era muy similar en muchos sentidos, ¿no? O sea, que había una fuerte división por raza entre los ricos y los pobres. Había un control ejercido sobre los pobres y no blancos en términos de sus movimientos, en términos de su acceso al bienestar social, etc. que existía una migración internacional donde había lugares de muy pocos ingresos de gente no blanca que migraba a regiones con mucha más población blanca, que eran mucho más ricas, para trabajar de manera sobre-exportada en esa zona, ¿no? Entonces él decía, bueno, podríamos hablar de un global apartheid, ¿no? Que es un término bastante controvertido, ¿no? Porque parece poner en tela de juicio el concepto de soberanía nacional, ¿no? Donde las naciones soberanas supuestamente tienen el derecho de siempre controlar quién entra y quién sale de sus territorios nacionales. O sea, eso es algo que es un supuesto básico del sistema internacional. Pero bueno, yo no fui el único en analizar la operación de la frontera México-Estados Unidos de esta manera, hace también alrededor de 30 años, o tal vez un poco más ahora, el famoso sociólogo de UC Berkeley, Michael Burrowoy, escribió un artículo ya más o menos famoso, pero no muy citado en estos días, que básicamente describía el sistema de migración laboral en el mundo del agro en Estados Unidos como algo parecido a lo que pasaba en Sudáfrica, ¿no? Entonces, no soy el primero. Es algo controvertido, pero yo creo que también nos permite pensar en términos de derechos humanos de una manera diferente todo este proceso migratorio que vamos muchos analizando. También, otro concepto que utilizo mucho en el libro es la de la migración autónoma, que es un concepto que ha sido desarrollado por el sociólogo de la migración internacional, Néstor Rodríguez, ahora en la Universidad de Texas. Él escribió un artículo que estoy seguro que muchos de ustedes han leído en 1996, que se llamaba The Battle for the Border, en la revista Social Justice, donde él hablaba de la migración autónoma, no indocumentada, porque mucha gente sí tenía documentos para poder trabajar al menos en Estados Unidos, sino ingresarse a Estados Unidos. Pero hablaba de la autonomía migratoria para enfatizar que las comunidades migrantes pues desarrollaban agendas de sobrevivencia que no dependían ni de los deseos ni de la ayuda de los estados. O sea, que cuando tenían que buscar su propia supervivencia, pues tomaban en sus propias manos una decisión de cruzar fronteras a pesar de no tener permiso, pero desarrollaban todo un sistema para poder hacerlo, ¿no? Entonces, yo trabajo en el libro con este concepto también de migración autónoma como un contrapeso, digamos, a la noción del apartheid global. También siempre se me hacía interesante que cuando analizamos cómo los migrantes logran cruzar la frontera, que es una especie de alguna manera de resistencia, ¿no? O sea, que no van a permitirse estar acorralados en un espacio dado donde no pueden realmente atender a sus necesidades básicas. Y entonces, básicamente, resisten su confinamiento. Pero evidentemente, esta resistencia no es una resistencia abierta, no es una resistencia politizada, no es una resistencia así muchas veces reconocida, sino es una resistencia clandestina, subrepticia, subterránea, ¿no? Y eso me recordó del famoso libro de James C. Scott sobre los campesinos de Malasia y también del Perú, que se llama, bueno, se tituló Weapons of the Weak en inglés, Armas de los Débiles en español, donde él hablaba de que el campesino, pues, era un ser supremamente explotado, pero que normalmente no participaba en rebeliones abiertas. Algunos decían que era porque tenían una falsa conciencia de su realidad y que habían llegado a creer en toda la ideología de la clase dominante en sus sociedades. Pero él encontró cuando estaba haciendo trabajo etnográfico en Malasia que los campesinos, pues, no creían en el sistema que existía, no participaban en esas ideologías, sino que de manera más o menos racional sabían de que si ellos intentaran sublevantarse en contra de los terratenientes, por ejemplo, en contra del gobierno o en contra de quien fuera su explotador en ese momento, serían aplastados. Entonces, él descubrió que las personas, pues, participaban en actos de rebelión o de resistencia cotidiana, ¿no? Tratando siempre de retener un poco más de la plusvalía de su propio trabajo que normalmente podrían retener. Entonces, yo, a mí me pareció interesante pensar en lo que hacen los migrantes autónomos o indocumentados, pensar en esos términos, ¿no? O sea, que están no participando en una rebelión contra el sistema, sin embargo, están resistiendo ciertos aspectos de ese sistema, en especial su confinamiento en territorios de bajo ingreso y bajo bienestar social. Bueno, y luego, tuve la oportunidad de entrevistar a un hombre en San Antonio, que ya lleva muchos años viviendo en San Antonio, que es un migrante originalmente de Monterrey, Nuevo León. Y estaba entrevistando, fue un señor muy interesante, además, porque él me buscó a mí. Sabía que yo estaba trabajando en una investigación de este tipo de experiencias. Una amiga le informó quién era yo, y él fue a verme en mi oficina. Tocó la puerta, yo abrí la puerta, entró, él se sentó y me dijo, tengo algunas cosas que contarle a usted. Y empezó. O sea, yo tuve que volver a entrevistarle después porque no tenía tiempo ni para ubicar la grabadora, mucho menos encenderla. Pero bueno, en la segunda ocasión, cuando nos sentamos, sí, con grabadora, yo le pregunté, pues, ¿usted cree que en algún momento van a poder parar este flujo? Y me dijo, no, 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 no. Yo sé que la gente nunca se va a rendir, nunca los va a detener nadie, ni con muro ni con nada. Para todo hay una solución. Son como las hormigas que entran por cualquier agujero. Entonces, yo había ya estado pensando en este concepto de armas de los débiles, que había estado pensando en esto de la resistencia cotidiana. Y luego empecé a recordar el concepto que muchos de ustedes en la frontera deberían conocer bastante bien, a lo mejor algunos de ustedes deberían haber participado en este tipo de acciones, que es el del contrabando hormiga. El contrabando hormiga, o sea, pasar cosas en pequeñas cantidades a través de la frontera de manera subrepticia para no pagar a la arancel y para poder internar en el país ciertos tipos de mercancías, en cantidades pequeñas, ¿no? Para uso personal muchas veces. Entonces, estaba pensando en lo que me había dicho el Salomón sobre lo de las hormigas y cómo no iban a poder parar las hormigas. Y me dije, ah, en la frontera podríamos hablar de armas de los débiles, este concepto de James C. Scott, de resistencia cotidiana. Podríamos decirte de alguna manera resistencia hormiga, ¿no? Debería decir también que otros dos antropólogos, Howard Campbell y Josiah Hyman, a lo mejor también son conocidos para algunos de ustedes, tienen otro concepto que es slant wise, o sea, que no hablan de resistencia, sino de evasión, ¿no? Y, bueno, yo reconozco que esa es otra manera de interpretar lo que están haciendo los migrantes, ¿no? Y es un debate que podríamos tener si les interesa también, ¿no? Entonces, luego la pregunta viene a ser, pues, ¿qué recursos se necesitan para entrar a Estados Unidos frente a todos esos controles y vigilancia en la frontera? Y ya se sabe muy bien en los estudios de la migración que el capital social son los recursos principales. Pues estamos hablando de los recursos que están hechos disponibles a los migrantes a través de sus redes sociales y personales, de familia, de amistades, con empleadores, etc. Entonces, yo creo que el capital social, aún ahora, contratando a coyotes y pagando coyotes, es uno de los recursos principales que tienen los migrantes para poder participar en este tipo de resistencia a su confinamiento territorial, ¿no? El otro concepto que manejo en este sentido son los fondos de conocimiento desarrollados por Carlos Vélez Ibáñez, ¿no? Donde, bueno, podríamos pensar en esto en términos de capital humano relevante a la migración, como lo han dicho Douglas Massey y Audrey Singer en su artículo sobre la migración como proceso social. Yo prefiero usar esto de fondos de conocimiento porque estos conocimientos son posesiones de comunidades, ¿no? Entonces, son conocimientos sobre organizar la migración que las comunidades que ya llevan muchos años de enviar a sus miembros a los Estados Unidos buscando trabajos, concertándose para poder cruzar la frontera y no morirse en la frontera, etc. Es algo que estos miembros de estas comunidades, pues sí, tienen como recurso también y que es uno de sus principales recursos para poder pasar la frontera en estos días. Y bueno, una de las estrategias principales para esta resistencia hormiga, para estos intentos de sobrevivir frente a una situación bastante precaria para mucha gente, es contratar a un coyote, ¿no? Cada vez más están contratando más a coyotes profesionales para poder pasar la frontera. Y eso ya ha sido establecido en varios estudios, en especial los estudios de UCSD, pero también en la EMIF se pueden apreciar cambios notorios en el porcentaje de inmigrantes que están contratando a coyotes, tanto en el tramo de la frontera donde yo trabajo como en Arizona y en California. Entonces, yo hablo del coyotaje y no del tráfico de inmigrantes y no del contrabando de inmigrantes. Y quisiera explicarles un poco por qué. Bueno, ¿qué es el coyotaje? Pues es la ocupación y actividad del coyote, ¿no? Por definición en el diccionario, ¿no? Eso es lo que es el coyotaje. Yo diría que es el conjunto de estrategias y prácticas utilizadas por los coyotes para facilitar la entrada no autorizada de Estados Unidos por los migrantes y no es solo por entrar sin inspección, o sea, no es solamente guiarlos por el desierto o por la maleza en el caso del sur de Texas, sino por obtener los documentos, contactarlos con gente en el interior del Department of Homeland Security, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no es nada más ser guía y transportador. Incluye también, yo diría, el acto de contratar al coyote, ¿no? O sea, que no estamos hablando de un bien inconsciente cuando estamos hablando de inmigrantes que están siendo traficados por seres ajenos, sino más bien estamos hablando de personas que tienen una agenda, que están buscando cómo echarse para adelante y, pues, buscan la manera de hacerlo. Y una de las maneras que hacen para hacerlo es contratar a un coyote para poder ayudarles a pasar la frontera. Y eso implica relaciones entre los migrantes, sus amistades y familias, sus empleadores en los Estados Unidos. O sea, que el coyotaje para mí es un proceso social. Y en vez de enfocarnos sobre los coyotes mismos y qué tipo de personas son, cómo se portan, etc., yo creo que es más relevante, pensar en todo ello como un proceso social que analizar y no una serie de individuos que juzgar. Entonces, con una definición formal del coyotaje, el conjunto de estrategias y prácticas relacionadas con la migración laboral que son elaboradas por coyotes a nombre de y en colaboración con los migrantes, los amigos y familiares de estos y o los empleadores de los migrantes en los Estados Unidos. Es una definición formal de lo que yo quiero decir con el concepto de coyotaje. ¿Y por qué el coyotaje y no contrabando el tráfico de migrantes? Esa decisión que tomé también tiene una historia. Y la historia empezó aquí en esta misma aula, hace como siete u ocho años. Estuve aquí exponiendo sobre unos trabajos preliminares que condujeron a la publicación de este libro eventualmente, y estaba hablando yo de contrabandistas, de smugglers, porque hay una larga historia de smugglers en el sur de Texas, y hasta somos un poco orgullosos de nuestros contrabandistas en el sur de Texas, los que estudiamos la historia de la frontera. Y Mario Eugenio Anguiano, espero que alguien le cuente esta historia, no está aquí en este momento, me cuestionó, me dijo, bueno, ¿por qué David estás hablando de contrabandistas? Es muy despectivo esto. O sea, aquí pues hemos visto que a veces son más bien como gestores o facilitadores o algo así, ¿no? Son personas que están proporcionando un servicio, ¿y por qué decirles contrabandistas como si fueran algo realmente criminal? Y bueno, yo no me convencí en ese momento, le dije, bueno, es que nosotros en Texas somos muy orgullosos de nuestros contrabandistas, y por eso voy a seguir hablando de contrabandistas. Pero luego, después, al hacer más trabajo de campo, y también a volver a analizar algunos apuntes de mi trabajo de campo, me dije, bueno, es que pero a veces se hablan de la cosa de otra manera, ¿no? Realmente no estamos hablando de mercancías, estamos hablando de personas, ¿no? Y aún si estamos hablando de contrabandistas en vez de hablar de traficantes, aún así estamos en cierto sentido posiblemente deshumanizando al migrante con nuestro lenguaje. Y pues también empecé a saber un poco más de cómo es el coyotaje en otros ámbitos de la vida cultural mexicana, y veía cierta relevancia de esas otras formas del coyotaje no relacionadas con la migración, y cómo ellos también incidían en muchos casos en el mismo proceso migratorio, ¿no? Bueno, entonces ya les expliqué por qué hablar de esto. Entonces, en la sociedad mexicana, y me van a corregir si me equivoco, hay, podríamos hablar de tres tipos generales del coyotaje, ¿no? Un primer tipo de coyotaje es lo que hacen en el agro, por ejemplo, los intermediarios que compran café, frijol, cebolla, lo que haya, ¿no? Middlemen, ¿no? Que son intermediarios de algún producto. Bueno, en el caso de la migración mexicana hacia Estados Unidos, este tipo de coyote existe también en el flujo migratorio, especialmente existió durante el periodo del enganche, ¿no? O sea, cuando el producto en cuestión aquel entonces era el poder de trabajo de los mismos migrantes mexicanos, o sea, todos los contratistas en la frontera, todos los enganchadores en México, etc., podrían considerarse de alguna manera coyotes. Igual ahora, en este momento, en la agricultura, que es una parte del flujo migratorio que no toco en mi trabajo, se podría hablar de coyotes enganchistas. De hecho, no es un término que se usa mucho en estos días, pero en el récord histórico yo he encontrado algunos ejemplos de personas hablando de los coyotes enganchistas en los años 20, por ejemplo, y los años 30 en la historia de la migración mexicana. Así que, en algunos momentos históricos, esto de los intermediarios de mano de obra mexicana podrían considerarse coyotes y han jugado un papel importante en el proceso, ¿no? También existe el concepto de evasión burocrática, ¿no? O sea, the person who can cut red tape. Hay algún trámite que hay que resolver y hay que resolverlo rápidamente. Y, bueno, muchos mexicanos van a coyotes para solucionar ese tipo de problemas, especialmente cuando es considerado no muy justo el requisito que se le impone al individuo, ¿no? Entonces, es algo, pues, no necesariamente bueno en términos del Estado de Derecho, pero es algo que mucha gente hace para poder batallar con las burocracias, a veces muy torpes e ineficaces, ¿no? Bueno, en ese sentido también funciona la migración porque la facilitación de documentos a los migrantes y ponerlos en contacto con personas dentro de la burocracia que pueden agilizar su paso por la burocracia es parte fundamental también del crucing no autorizado por las autoridades de muchos mexicanos hoy en día y también en el pasado, especialmente cuando se tienen en cuenta todos los documentos, por ejemplo, que fueron necesarios a partir de IRCA en 1986, ¿no? Cuando brotó, en cierto sentido, una industria para los documentos, ¿no? Estos podrían considerarse también, de alguna manera, coyotes. Y, bueno, los servicios de cruce clandestino de la frontera, pues, es el coyote del que hablamos más en la migración, y esto también existe y se vuelve cada vez más importante. Y, bueno, hay un capítulo en el libro donde yo reviso la historia del coyotaje en el sur de Texas en base de los diferentes periodos de la migración mexicana empezando a principios del siglo XX. Y he notado que parece haber una prevalencia diferente en diferentes momentos históricos de cada tipo de coyotaje practicado. Ahora bien, uno de los objetivos del libro, entonces, es como ampliar la discusión para no estar pensando siempre en los coyotajes como, por definición, las bandas organizadas en la frontera que se dedican exclusivamente al paso con fines de lucro de las personas al otro lado de la frontera, ¿no? O sea, cuando se piensa de coyotaje, abre una mayor gama de posibilidades, se vuelve un fenómeno más heterogéneo, que no niega que existe la delincuencia organizada en algunos aspectos, que no niega que existan grupos que realmente se dedican a esto como exclusivamente para fines de lucro, etc., sino que hay otras cosas también que están sucediendo y que deberíamos tener estas cosas en cuenta, ¿no? Entonces, identifico más bien documento en mi trabajo de campo ocho tipos específicos de estrategias de coyotaje. No son tipos de coyotes, porque diferentes tipos de personas pueden incidir en cada una de estas estrategias, ¿no? Entonces, son estrategias y no personas. Entonces, el primer tipo yo le llamo el brinco nomás, ¿no? El brinco, o sea, nada más es como el patero que está en el río que nada más te cruza al otro lado. O sea, es un salto del río, un cruce acuático del río, y es el único servicio contratado. El brinco nomás. Migración profesional es el coyotaje cuando hay migrantes en una comunidad que llevan a otros migrantes consigo cuando van al otro lado, básicamente. Y los llevan o por dinero o también por protección propia, por compañía, por lazos de parentesco, etc. Que sigue existiendo. O sea, supuestamente eso dejó de existir hace muchos años ya, pero yo hasta mediados de esta década, pues, seguí encontrando casos de estos y bastantes casos de estos en mi trabajo de campo de los que cruzaban por la frontera con Texas. Provisión de documentos, ¿no? O sea, personas que se especializaban en la obtención de documentos, sea de parte de los consulados de Estados Unidos en México, sea de parte de las pulgas en San Antonio, o sea, de parte de los oficiales migratorios en los puentes internacionales, ¿no? O en los consulados, como decía antes. Migra-coyotaje. Ese término proviene del título de un artículo en el periódico en 2001 en Brownsville, perdón, en Matamoros, cuando descubrieron que había un agente, un inspector en el puente internacional en Brownsville que estaba permitiendo que gente pasara por el puente cuando él estaba trabajando ahí, y los periódicos hablaban de los migra-pateros, migra-pateros en los puentes, ¿no? Entonces siempre me grabó ese término en la mente y empecé yo a hablar de migra-coyotaje, o sea, la participación activa, la producción activa por parte de la autoridad en el mismo proceso de cruce clandestino, ¿no? Colarse a través de la segunda garita es básicamente lo que Jonathan y también Guillermo han estado documentando un poco aquí en San Diego, que es básicamente pasar por la línea, ¿no? O sea, debajo de una maleta, en la cajuela de un carro, hasta en el dash de un carro, ¿no? Y eso es algo que se practica mucho, especialmente en la segunda garita en el sur de Texas. Caridad con lucro. Hay que entender que el sur de Texas, culturalmente hablando, realmente es el Texas mexicano. La gran mayoría de las personas son de origen mexicano, la gran mayoría hablan español, y hay mucho sentimiento todavía, no por parte necesariamente de la mayoría de la población, pero por parte de muchos de hostilidad contra la autoridad migratoria, ¿no? Entonces, cuando alguien te toca la puerta, y si estás viviendo en un área rural o a lo largo del ferrocarril, alguien te toca la puerta y te pide ayuda, agua, usar el teléfono, pasar la noche en algún edificio, etc., es muy normal que la gente acepte eso y ayude en la manera que puedan, ¿no? Pero luego lo que pasa es que si la persona les pide un ride, un jalón más adelante a San Antonio, por ejemplo, pues entonces sí hay que buscar cierta recompensa, ¿no? O sea, uno lo hace por ser buena gente, pero también lo hace, también uno es pobre, también uno está corriendo un riesgo, entonces ahora sí hay que pagar. Y encontré varios casos de esos en el trabajo de campo que fueron muy interesantes. O sea, y le digo caridad con lucro, for profit charity en inglés. O sea, algo que empieza como un acto de caridad, pero luego se convierte en una relación un poco más económica. Y luego hay otro que es amistad, no coyotaje, que encontré en el caso de un pueblo que yo le digo, la Carmela, en San Luis Potosí, en Altiplano, donde para mi sorpresa hablaban de que estaban pagando a amigos 700 dólares cada uno por ir a recogerlos en su auto después de haber pasado la segunda garita. Y yo les dije, ¿por qué les dicen amigos? O sea, son coyotes. No, 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 no son coyotes. Pero ¿cómo así? Les están pagando un buen dinero. O sea, este tipo está ganando como 3 mil, 4 mil dólares por recogerlos. No, pero es un riesgo para él y realmente lo apreciamos mucho y ya lo conocíamos. Y es un amigo, no es coyote. Entonces, hay un intercambio, hay una transacción ahí, pero los participantes no están pensando en ello como si fuera coyotaje. Ahora bien, tenemos el otro caso de una persona que llegaba siempre a un cierto pueblo en el sur de Texas donde él sabía que había coyotes que estaban dispuestos a llevar a la gente más allá en sus coches o en sus camionetas a cambio de un pago. Y les pregunté, bueno, ¿estos son amigos o son coyotes? No, 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 estos son coyotes, me decía, porque yo no los conozco. Entonces, fue interesante el concepto para mí en términos culturales y también en términos éticos. Y luego el transporte comercial. Y el transporte comercial es el coyote que todo el mundo tenemos en mente, creo, cuando estamos leyendo algún artículo en un periódico sobre las personas que pasan gente por la frontera. O sea, los profesionales que están en la frontera y se dedican a eso exclusivamente y posiblemente estén coludidos con narcotráfico, etc. Lo otro importante, creo, que trato de aportar en el libro es que en realidad no es tan difícil hacerse coyote, ¿no? Y un defensor de oficio que yo entrevisté en el 2001 en Houston me dijo, lo único que tú necesitas para ser coyote es una camioneta. Y es cierto, o sea, realmente no hay muchas barreras en términos técnicos, en términos de capital, etc., para que uno se haga coyote. Realmente lo único que hace falta son algunos colaboradores que estén dispuestos a tener el nervio, digamos, o sea, matar el miedo y correr el riesgo, ¿no? Y uno puede hacerlo. Tener el conocimiento es algo que no es tan difícil de lograr y se puede utilizar el capital social, ¿no? O sea, a través de sus redes de contactos, personas que tienen cierto conocimiento, donde haya cierta confianza, etc., pues tú puedes poner tu negocio de coyote. Entonces, hay varios coyotes que también coincidían con esta observación de esta abogada de oficio. Bueno, otra pregunta que todo el mundo me pregunta, que todo el mundo me hace, es si hay una relación con el narcotráfico. Y bueno, eso sí es siempre difícil comprobar que no haya, ¿no? O sea, it's hard to prove a negative, ¿no? Pero sí para mí fue interesante que la mayor parte de mis informantes, la gran mayoría, realmente no veían mucha relación en estos primeros años del siglo entre el narcotráfico y los coyotes, ¿no? O sea, hablaban de que, por ejemplo, que un coyote eventualmente, si quisiera ganar más dinero, pasaría a ser narcotraficante después, ¿no? Pero muy pocos me dijeron que un narcotraficante a él le interesaría mucho trabajar de coyote, ¿no? Porque es más difícil, porque paga menos, en cierto sentido los riesgos son mayores, etcétera, ¿no? Entonces eso es algo que podríamos debatir un poco entre nosotros mismos, pero en la misma, un juez federal, por ejemplo, al que entrevisté, también decía que en mis experiencias estos casos no se mezclan, ¿no? O sea, tenemos a los narcotraficantes por un lado y a los coyotes por otro lado, y no es la misma gente y no parecen ser los mismos negocios, al menos en el noreste de México. Ahora bien, no quiere decir que no haya casos, ¿no? Pero no hay mucha evidencia de una relación sistémica entre los dos tipos de actividad económica e informal. Y también repito que estoy hablando exclusivamente del caso de los mexicanos y no los centroamericanos, donde la situación podría ser diferente, especialmente en los últimos años. Bueno, ¿cómo voy de tiempo? Lleva una... ¿Unos cinco minutos? ¿Está bien? Ok. Bueno, otro tema que me ha inspirado el análisis y realizar este estudio es la cuestión de la violencia sufrida por los migrantes, ¿no? Y todo el mundo sabe, bueno, hay muchos migrantes que están muriéndose, hay muchos migrantes, especialmente mujeres, que están siendo violadas, hay muchos migrantes que están siendo robados y asaltados en la frontera, hay muchos que están muriéndose de sed en el desierto, etc. Eso se sabe. Pero yo creo que también tenemos que estar pensando en qué tipos de violencia son más prevalecientes y también quiénes son los autores de esta violencia. Yo creo que la tipología desarrollada por Johan Galton, que es un sociólogo que también se considera fundador de Pista, de los estudios de la paz, creo que nos ayuda un poco, ¿no? Él habla de tres tipos de violencia, ¿no? Violencia directa o personal, donde hay un actor identificable que hace algo concreto a otra persona que le hace sufrir y que le quita la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Esa es la violencia personal. Es casi, en mi forma de ver las cosas, el único tipo de violencia del que se habla en cuanto a la violencia sufrida por los migrantes, especialmente cuando estamos hablando de los medios de comunicación, ¿no? El coyote que violó, el agente de la patria fronteriza que indebidamente arrestó, ese tipo de cosas, ¿no? Porque es algo así muy gráfico, muy concreto, muy tangible, ¿no? Menos hablamos de la violencia estructural, que básicamente es la estructura de la sociedad que imposibilita que un sector importante de la población satisfaga sus necesidades básicas, ¿no? Yo consideraría que la parte global, por ejemplo, si me aceptan este planteamiento de un sistema, sería un ejemplo de una violencia estructural, ¿no? O sea, que no es que un actor identificable esté haciendo algo directamente a otro sujeto, sino más bien la estructura de la situación de la sociedad misma garantiza sufrimiento, ¿no? La violencia cultural, por otra parte, es la justificación ideológica y cultural de los otros dos tipos de violencia, ¿no? Bueno, en el caso de golpear a una mujer, podría ser el sexismo, ¿no? Que sería una violencia cultural que justificara el golpear a su esposa, un marido, por ejemplo, ¿no? En términos de lo que pasa ahora en la frontera, la soberanía nacional y la creencia en el Estado de Derecho podrían de alguna manera considerarse bajo este esquema una forma de violencia cultural porque justifica justifica otros tipos de violencia o perdona, al menos, otros tipos de violencia, ¿no? Entonces, yo creo que en el libro trato de analizar un poco pues esta situación de violencia especialmente porque muchas veces la autoridad en Estados Unidos cuando habla de sufrimiento del migrante culpa exclusivamente a las personas que los ayudan en su paso por la frontera, ¿no? O sea, los coyotes son los victimarios y los migrantes son las víctimas y luego la autoridad rescata, inclusive, a los migrantes de sus victimarios que son los coyotes. Entonces, es otra forma de tratar de pensar las cosas. Y hay muchas ambigüedades, ¿no? Hay este debate y yo hablo de eso un poco en el libro también sobre el abandono de los migrantes por sus coyotes, ¿no? Y me sorprendió cuando yo entrevisté a algunos migrantes que conocían a coyotes que habían abandonado a su suerte algunos migrantes en el camino y que esos migrantes no culparon a los coyotes por haberlo hecho. Me decían que, bueno, todo el mundo sabe que va a ser peligroso, todo el mundo sabe que va a ser arduo, ¿no? Realmente depende del cuerpo de la persona si o no va a poder aguantar. Y me dijeron todo el mundo sabe lo que les espera cuando van a cruzar la frontera, todo el mundo sabe que hay gente que se muere en el camino y con tal de que el coyote no haga nada que haga más probable esa muerte y con tal de que el coyote trate de hacer algo para ayudar a la persona, no le van a culpar al coyote. Y entrevisté a una persona en San Antonio, le voy a llamar Arnulfo, también potosino, pero es decir de la zona huasteca, decía, pues hay historias como la de nosotros donde no sufrieron tanto y hay algunas otras historias que sí sufrieron muchísimo, inclusive la de un amigo hace como cuatro años. Él también empezó por lo mismo, que no hay trabajo, empezó a traer gente para acá y se trajo a un familiar de él, un amigo mío, y se le murió en el camino. Era un tío de él y lo tuvo que dejar en el monte, era un señor. Le pregunté, ¿y el coyote tenía la culpa de esto? No, no, es que era su familiar, no creo que fuera culpa de él. Él lo traía como familiar, pero dice que lo dejó porque ya no pudo. El mismo señor le dijo que mejor lo dejara ahí. Y otro elemento en todo esto es que los mismos migrantes también abandonan a sus compañeros. Tenemos que estar pensando en que hay un grupo de migrantes en el monte del sur de Texas caminando y son 15 migrantes y un coyote. ¿Quién está cometiendo el abandono en ese caso? Y también encontré casos donde los migrantes dijeron al coyote no vamos a dejarlo atrás. Y el coyote dice, bueno, no los voy a esperar. Y dicen ellos, pues sí nos van a esperar. ¿Por qué? Porque somos muchos y necesitan de nuestro dinero. no van a recibir nada si nosotros si no esperamos para el otro. Entonces, yo creo que ahí lo voy a dejar porque hay muchos otros temas que podría tocar. Pero yo creo que también un aspecto de la estructura o de la violencia estructural es la normalización, digamos, del sufrimiento. Y podríamos hablar de ello un poco más después. Muchas gracias, David. Procedemos con los comentarios. Tengo entendido primero Guillermo. Sí, Guillermo. Bueno, pues, yo al profesor David Spinner lo conocí y escuché hablar por primera vez en el puerto de Mazatlán en el verano de 2007. Era su un congreso organizado por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Debo reconocer que en ese entonces la presentación de Spinner sobre una familia migrante que se enfrentaba a la desintegración a la causa de la búsqueda de un mejor futuro en el norte y el reforzamiento de la vigilancia fronteriza me causó un gran impacto y conste que no fue solo por el hecho de que un bolillo hablara perfecto español como él se refiere a los angloamericanos y así mismo en su libro sino porque puso nombres y literalmente mostró los rostros de los integrantes de familias mexicanas que vivían el drama de la migración indocumentada de quienes habían sido separados o separadas de sus seres más queridos de sus tierras o de sus frutos de sus recuerdos y de sus muertos de lo que sabían hacer y de lo que conocían como su forma de vida en ese entonces David Spinner captó especialmente la atención de la audiencia a través de la descripción y el análisis detallado del cruce clandestino de la frontera un drama que siguen experimentando miles de mexicanos día con día y del que todo el mundo sabe pero nadie ve o siente tan intensamente como los que lo viven y lo hacen tengo también que confesar que el impacto de esa presentación hizo eco en mis intereses profesionales y personales por seguir estudiando la migración con la intención no solo de tratar de entender el caso mexicano sino de buscar alternativas ante un éxodo masivo y vulnerable hacia el otro lado en ese verano de 2007 la presentación de Spinner me motivó a trabajar en mi tesis de maestría y a reafirmar mi inclinación por continuar estudiando y analizando las problemáticas sociales que rodean a la migración internacional mexicana hoy su libro me ha hecho reflexionar acerca del papel de la academia ante la negligencia del estado y la indiferencia de buena parte de la sociedad a ambos lados del bravo y es que el autor rema contra corriente desafiando mitos construidos desde el poder político de los gobernantes y de los medios masivos de comunicación destruyendo analíticamente los estereotipos del coyote el pollero o el patero como un agente negativo culpable de las muertes de los migrantes un ser egoísta solamente interesado en el dinero un villano que abandona a los que no pueden continuar con la difícil travesía impuesta durante los últimos años por las propias políticas de los estados y es que justamente entre los grandes méritos del libro se encuentra el plantear una tipología del coyotaje no necesariamente excluyente así como el establecer que la práctica del coyotaje es un fenómeno heterogéneo que no puede ser colocado en una sola casilla como ya lo mencionó por ejemplo bajo lo que todos los coyotes están bajo el poder o la influencia del crimen organizado no lo que Spinner hace es darle voz a los migrantes y a los coyotes mostrarlos como personas comunes y corrientes que ante condiciones estructurales deciden irse del país o hacer uso de un capital social humano que es útil para cruzar la frontera ante la ausencia de regulaciones estatales que vinculan un mercado de trabajo que existe de facto y ante vínculos transfronterizos con más de un siglo de historia en algún momento Spinner nos dice y que cito algunos coyotes también fueron migrantes o algunas personas decidieron ser coyotes simple y llanamente porque se les hizo fácil o porque sintieron que al ayudar a cruzar a un familiar amigo o conocido era lo mejor que puedan hacer en un momento determinado cruces clandestinos migrantes y coyotes en la frontera de Texas-México es el resultado de aproximadamente nueve años de un minucioso trabajo de investigación en el que el profesor Spinner además de ilustrar hasta a los más duchos en los estudios de migración internacional como lo asegura Douglas Masi Nevis o Rodríguez en la contraportada del libro nos invita a reflexionar acerca de las condiciones económicas políticas culturales y sociales que dan pie a la configuración de una violencia estructural entre México y Estados Unidos hacia una clase trabajadora que se resiste a estar encerrada en los confines del subdesarrollo siendo privada de construir un mejor futuro o al menos rodearse de mejores oportunidades de vida la resistencia hormiga a continuación enunciaré cuatro ideas por las que considero que cualquier estudiante profesionista investigador político o ciudadano interesado en la migración mexicana o al menos por lo que cualquier persona que lea inglés y tenga un familiar en Estados Unidos debería leer este libro en primer lugar porque es un libro escrito con mucha claridad y orden que aporta términos originales a partir de una revisión teórica novedosa provocativa y creativa Spindler introduce en su marco interpretativo como ya lo acaba de mencionar los conceptos de apartheid global violencia estructural y cultural migración internacional autónoma resistencia cotidiana capital social y fondos de conocimiento como él sostiene estos conceptos le permiten presentar sus resultados de una manera coherente y analítica que ofrece una alternativa sugerente a las interpretaciones sobre el cruce clandestino que podrían utilizarse en los debates públicos que rodean a la migración internacional en segundo lugar porque el trabajo se concentra en regiones geográficas poco estudiadas por los migrólogos como es la frontera noreste de México desde Acuña hasta Boca Chica como lugares de cruce así como localidades y municipios en los estados de San Luis Potosí en Nuevo y Tamaulipas en donde el autor recrea historias del proceso fronterizo clandestino que sensibilizan al lector sobre los riesgos físicos y sociales a los que se enfrentan a los migrantes mexicanos me llamó especialmente la atención encontrar referencias a lugares que me resultaban muy familiares como el altiplano Potosino como las historias de los migrantes oriundos de la Carmela en este sentido el capítulo 2 cuenta la historia de 6 migrantes de esta comunidad al tratar de cruzar una frontera más ancha que el río una frontera en la que la dificultad erradicaba en cruzar lo que ya dijo la segunda garita entre los detalles sobre estas travesías narradas por Spinner me llamó especialmente la atención la del migrante que se comió un armadillo crudo y que le supo a carne de puerco y es que cuando estás en el monte citando a un entrevistado por Spinner no lo piensas dos veces tienes que hacer lo que tienes que hacer para sobrevivir una tercera razón por la que recomiendo la lectura del libro es porque es un libro rico en referencias académicas y periodísticas así como en el uso de fuentes oficiales y no oficiales cruces clandestinos reveja un trabajo académico creativo transparente y honesto metodológicamente hablando el apartado sobre las fuentes de datos y los métodos de investigación debe ser un ejemplo no solo para los estudiantes de licenciatura o posgrado sino para los que se dedican a la investigación social ahí Spinner reconoce las limitaciones de su estudio predominantemente cualitativo que sostiene con 156 entrevistas abiertas que incluye a 19 coyotes a ambos lados de la frontera y que también se apoya como lo dijo en datos del EMIF así como en un arduo tedioso e intenso trabajo en los archivos de las cortes distritales del sur y occidente de Texas en la corte de Laredo concentrándose en los casos de acusados de tráfico de personas o alien smuggling pero la cuarta última y principal razón por la que vale la pena leer este libro es porque invita a la crítica y a la reflexión al tiempo que se pronuncia directamente por soluciones que pongan fin al apartheid que existe en la frontera México-Estados Unidos Spinner critica que las voces oficiales y los números de comunicación que acusan a los coyotes y al coyotaje de las muertes en las fronteras cuando las condiciones macroeconómicas y los marcos jurídicos son quienes ejercen una violencia estructural ¿de quién es la responsabilidad de proveer las condiciones para que la gente no deje a su país? ¿a quién le conviene tener una válvula de escape para el mercado de trabajo? ¿quién se beneficia del desvío de las rutas de flujos migratorios y de contar con una reserva de mano de obra barata? y aquí cito al autor con mi traducción diversas medidas políticas directas podrían ser adoptadas que reducirían la necesidad de los migrantes por involucrarse en la resistencia hormiga con la ayuda de los coyotes contraviniendo las leyes de Estados Unidos estas medidas incluyen la legalización de los migrantes autónomos que ya residen en Estados Unidos un aumento en el número de visas para inmigrantes disponibles para mexicanos que desean vivir o trabajar en aquel país y la inversión en México para mejorar las condiciones de vida y trabajo de las regiones exportadoras de migrantes de Estados Unidos y bueno espero que estas razones sean suficientes para que alguno de ustedes esté interesado en leer el libro o al menos adquirir una de las hojas de descuento que trae de Spinner y aquí lo dejo ya por ahora Muchas gracias Guillermo Jonathan Gracias pues gracias a todos por invitarme especialmente a Guillermo y a todos aquí del COLEF quiero empezar con esta idea de social capital capital social y esta idea de embeddedness cultural and social embeddedness de los coyotes y la relación entre los coyotes y los migrantes eso es lo que me impresionó más de este libro lo que me interesó más de este libro porque como mencionó el profesor que a veces los migrantes son en las noticias en la tele que son las víctimas pero me di cuenta a través de leer este libro que los migrantes tienen un poder en el proceso de emigrar como mencionó el profesor si el coyote maltrata a un migrante en el camino los migrantes pueden amenazar por ejemplo decir que bueno si la migra nos agarra pues vamos a identificarte entonces el coyote tiene algo que ofrecer a los migrantes los migrantes tienen algo que ofrecer a los coyotes y también los dos tienen algo que amenazar al otro también entonces es como un stalemate no sé empate es como un empate es como un nuclear stalemate es una relación frágil y tensa y si alguien comete un error la relación puede romper totalmente y los dos no pueden alcanzar su meta entonces eso es algo que me impresionó mucho pero esta reciprocidad está en riesgo y eso lo menciona en el libro que esta reciprocidad está en riesgo porque migrantes muchos migrantes están quedándose en Estados Unidos por más tiempo entonces no tienen la oportunidad de crear una relación con este con con este coyote con un coyote y y no pueden recomendar este coyote a sus familiares porque a lo mejor sus familiares están en Estados Unidos y entonces el coyote pierde clientes entonces esta esta relación no puede este form formular ¿no? entonces esta reciprocidad está en riesgo ¿por qué? eso número uno eso número dos hay una campaña contra los coyotes por parte del gobierno estadounidense en dos formas ¿no? propaganda hay unos posters en el libro donde donde el gobierno encourages a los migrantes que no usen coyotes porque que los coyotes los van a matar o que que se van a morir si cruzan con coyotes o son peligrosos y también el gobierno estadounidense está prosecuting tampoco eso a los coyotes también entonces por eso hay una rotación de coyotes en la industria de coyotaje ¿no? que muchos entran al negocio muchos salen del negocio y también eso para la formación de estas relaciones entre migrantes y coyotes y hay consecuencias de perder esa reciprocidad y quiero que hablemos más durante la discusión de las consecuencias de bueno para mí pienso que las cruces pueden ser más peligrosos para los migrantes y más costosos también hablando del costo de los viajes pues en este año en el estudio que estoy haciendo en CCIS UC San Diego estamos viendo específicamente quienes pueden cruzar por las garitas y quienes no pueden cruzar o quienes no tienen esa opción y hay dos o tres veces en el libro donde menciona usted casos de esto por ejemplo lo voy a leer en inglés y eso es lo que estamos viendo en el estudio este año ok encontramos que la gente que tiene más familia en Estados Unidos ellos son los que van a cruzar por las garitas hicimos una una regresión logística y los que tienen es más probable que ellos cruzan por las garitas que no los que no tienen tanta familia en Estados Unidos además los que no tienen hijos interesantemente son los que cruzan por las garitas y bueno no pudimos medir ingresos o wealth en una forma reliable a reliable form pero pero el profesor Fitzgerald sugirió que que a lo mejor tener el tener hijos puede significar que no no hay recursos libres para para gastar en el cruce en el cruce que cuesta más no por la garita que por el desierto el monte también las mujeres también son son más es más probable que ellas cruzan por las garitas que los hombres y eso es por el peligro que que a lo mejor se enfrentan en el camino entonces esa cuestión del costo los que tienen acceso a recursos económicos son los que cruzan por las garitas y pueden evadir los peligros que se enfrentan en el camino y eso puede complementar a sus hallazos también en su libro y quiero quiero terminar con unas unas preguntas yo durante los últimos tres o cuatro años he pensado o me he preguntado quienes tienen el poder de decidir dónde y cómo van a cruzar la frontera siempre he pensado yo que un migrante por ejemplo dice decide yo quiero cruzar por la garita y no me importa que cueste más porque quiero llegar rápido y seguro luego luego encuentra un coyote o su familia encuentra al coyote y le le dice al coyote que es así quiero cruzar entonces el coyote de ahí de ese desde este momento el coyote o sea la decisión cambia manos ahora es en las manos del coyote y el coyote hace las decisiones dónde van a cruzar el momento que van a cruzar específicamente dónde van a cruzar pero el migrante decide cómo o sea por la garita o no por la garita o puede ser que las familias en Estados Unidos son los que están tomando estas decisiones que ellos contratan a los coyotes y ellos dicen a los coyotes así quiero que usted cruce a mi a mi tío o a mi a mi hijo o como sea entonces esta esta pregunta quiénes tienen el el poder de decidir eso es una pregunta y la otra pregunta es en mis estudios he encontrado casos de cruces por Arizona y California y es muy claro en el libro que tiene que ver con la frontera entre Texas y México entonces quisiera que usted hablara más de las diferencias y las similaridades entre los estados donde pasan los cruces y este bueno eso es todo muchas gracias gracias ahora tenemos la oportunidad yo antes ok reaccionar rápido a las preguntas de ahorita y luego tomo unas preguntas de no sé si reacciona a los comentarios de a los de Jonathan y ahorita tomó bueno esto de la toma de decisiones yo creo que es un punto muy interesante yo también sabía me enteré de casos donde realmente eran los familiares en Estados Unidos que concertaron todo básicamente o sea que literalmente trajeron o hicieron traer a su familiar en México y lo pagaban todo y arreglaban con el coyote todo y que el coyote era una persona que para ellos era de confianza etc donde la persona realmente no entró mucho en la decisión que fue tomada básicamente por su familia y eso yo creo que tiende a pasar más con las personas que están realizando su primer cruce y la frontera o sea personas que no tienen experiencia previa ya que tienen experiencia previa pues asumen mayor responsabilidad para tomar este tipo de decisiones y también yo creo que lo que tú dices me suena completamente razonable o sea que ya tomando la decisión de con quién vas a ir ya las decisiones pasan a esa persona y también vi casos que me parecen más o menos similares a lo que tuviste ahora aquí en en las californias sin embargo yo creo que también es importante volver a empatizar que hay muchos diferentes tipos de coyotaje y diferentes tipos de arreglos que uno puede hacer con coyotes y bueno si uno va con un coyote que es más de su propio pueblo que donde hay una relación más estrecha pues yo creo que hay más poder de negociación ahora bien si están yendo recomendados con algún coyote de la frontera que se dedica a ello exclusivamente y que lleva a cualquier persona que le llegue a la frontera yo creo que ahí pues hay menor margen de negociación entonces yo creo que también depende de qué tipo de estrategias estamos hablando estás refiriéndote básicamente a lo que yo diría commercial transporte transporte comercial que insisto no es la única forma pero aún así hay momentos como enfatizó Guillermo en sus apreciaciones sobre el libro donde los migrantes pues tienen momentos donde realmente pueden ejercer un control por ejemplo en el camino o en bueno en la casa de seguridad por ejemplo en el sur de Texas en Brownsville por ejemplo si están en alguna casa donde están esperando realizar el próximo tramo de su de su camino hacia el interior de Texas el coyote o los coyotes pueden hacer muchas cosas a migrantes porque están escondidos los migrantes muchas veces están más o menos siendo controlados por sus coyotes aunque no necesariamente con armas de fuego pero luego los migrantes en el caso de que son aprehendidos por la patrulla fronteriza pueden por enojo delatar al coyote que les ha abusado entonces en ese tipo de momentos pues son más no están en un lugar en un recinto encerrado tienen la oportunidad de denunciar y de ejercer más control entonces yo creo que también depende de qué momento del viaje estamos hablando yo creo que también en un momento que se ha vuelto muy problemático en algunos en algunas ciudades de destino es el momento cuando los migrantes están esperando en la casa de sus coyotes a que alguien se presente para pagar su pasaje y ahí pues si alguien no puede pagar o si tiene que esperar varios días para pagar pues es una situación donde puede ser muy vulnerable la persona y además lo que está pasando sabemos especialmente en lugares como Arizona es que hay otros delincuentes que se dan cuenta de que hay un grupo de migrantes que están siendo alojados en alguna casa donde sus parientes van a aparecer para pagar su viaje no su rescate sino su viaje pero luego otros pueden apoderarse de esos grupos sabiendo que hay personas dispuestas a pagar esperándolos y tratar de en cierto sentido desviar el flujo de dinero hacia ellos e inclusive pedir un mayor rescate no son necesariamente los mismos coyotes pero es un momento de realmente mucha vulnerabilidad para el migrante ahora bien como es diferente Texas pues yo creo que Texas es muy diferente en varios sentidos eso es una discusión así más amplia sobre cómo son cómo es la frontera México estadounidense pero sabemos que simplemente en términos geográficos por ejemplo San Diego Tijuana no es nada como Matamoros Brownsville ni en términos de su población ni en términos de la relación binacional ni en términos de la vegetación del clima de si es una ciudad grande o si es un pueblo chiquito si es rodeado por un área rural son muchas muchas las diferencias entonces yo creo que dos cosas que podría mencionar es que yo creo que la relación cultural entre el sur de Texas y el noreste de México es probablemente el lugar en toda la frontera donde hay mayor integración cultural y social a través de la frontera que en cualquier otra parte de la frontera y yo creo que eso sí incide mucho en el proceso migratorio es algo del que hablo en varios capítulos del libro y luego también yo creo que el sur de Texas estamos hablando de un tramo bastante largo de la frontera con muchos puentes internacionales con muchos asentamientos de población a lo largo del río y también un poco en el interior del río no estamos hablando de un desierto abierto no estamos hablando de un espacio reducido por el que casi todos los migrantes tienen que pasar hay muchos lugares que son difíciles de monopolizar en términos de realizar el cruce clandestino cruce clandestino a diferencia de un lugar como Sonora altar Sonora o Sáceres Sonora donde realmente miles y miles de personas están pasando por una especie de embudo igual como pasaba aquí en San Diego Tijuana en años anteriores así que yo creo que el espacio es más grande hay muchos pueblos diferentes hay una integración cultural a través de la frontera que creo que hace diferente en cierto sentido el corredor noreste de México suelteca Preguntas comentarios del público Dolores Rafael Laura Germán ahorita sigo tomando más nombres Adelante Bueno una pregunta muy cortita y un comentario que voy a tratar de hacer muy cortito La pregunta muy cortita es esto de el coyote para que no sea contrabandista o sea para darle personalidad a los migrantes o coyote pollero que no mencionaste en mi experiencia con entrevistas únicamente con un solo pueblo indígena entonces muy sesgado hay una diferencia importante ellos hablan del coyote y hablan del pollero el pollero es el que tú pones como el coyote que brinca nada más que el que el pollero es el que los pasa al otro lado solamente brinca la frontera por lo menos para ellos por eso digo que puede ser muy sesgado y el coyote va con ellos dentro de la camioneta que lleva el pollero los deja al otro lado en este caso en Arizona y los guía por el desierto entonces el coyote es y la otra es la sorpresa que manifestaste manifestaste al inicio y que luego entendiste del coyote amigo que como puede ser un amigo al que al mismo tiempo se le paga está haciendo un servicio y a mí lo que me sorprendía muchísimo también cuando estuve haciendo entrevistas es como el capital social se puede convertir en capital económico y es legítimo pero solo del lado estadounidense no del lado mexicano esto es al interior del grupo en este caso de la comunidad del pueblo étnico hay muchas formas de ayuda mutua y en México sería impensable que cualquier forma de ayuda fuera pagada la abuela que cuida a los niños el que en cambio del lado estadounidense todas esas formas de ayuda mutua incluida la abuela que cuida a los nietos son pagadas y es totalmente legítimo apenas cruzan la frontera entonces el coyote puede ser el hermano puede ser el pero son pagadas Rafael yo también muy rápido tres comentarios en primer lugar me gustó mucho la reflexión sobre lo que significa la naturaleza del coyotaje y me vino a la mente si de veras también hay otro tipo de coyotes en Washington que serían los se llaman más elegantes lobbyists hacen lo mismo más que el nombre es más elegante eso lo dejo para una reflexión ¿qué tan útil es también pensar en esto del coyotaje el concepto que desarrolló el profesor Haspec de migration of the fittest que en último término quienes logran cruzar la frontera son las personas que están en mejores condiciones los más adaptados no sé si creas que puede ser útil y por último me gustó también la reflexión de Jonathan sobre esto de la falta de continuidad en la relación con los coyotes debido a las nuevas condiciones de la frontera porque en el periodo anterior de la migración circular había ese contacto anual quizás con el coyote entonces las consecuencias de eso y como tengo el micrófono ya no me van a dar tiempo por cierto hoy es el cumpleaños de Jonathan y tenemos un pastel para el final muchas gracias Laura bueno como no no conozco no he leído el libro tal vez sea un comentario de apreciación que falta leerlo pero la tipología que presentaste como siempre las tipologías tratamos de encontrar patrones que reducen la diversidad entonces es el riesgo digamos pero me daba la impresión que está muy construida sobre la parte del cruce solamente o que privilegia la estrategia exactamente la estrategia de cruce y lo que yo he encontrado en el trabajo de campo en Mexicali y en Tijuana es que más bien hay una es un proceso mucho más amplio que incluye los lugares de origen y los lugares de arriba o de inserción de enganche entonces no solamente es el momento del cruce sino todo el tránsito el amplio tránsito y en el caso de esta frontera hay algo mucho más fragmentado en el que hay distintas personas o papeles que juegan y se encadenan para poder realizar el trayecto completo entonces no sé ahí me falta un poco más tal vez está considerado en tu libro y está explicado por qué centrarlo en la estrategia solamente del cruce pero me parece que también eso da una imagen todavía muy personalizada del momento del cruce cuando está mi impresión de trabajo de campo es que está mucho más fragmentado y obedece un sistema mucho más a veces que se ha ido hecho poco personal incluso donde un poco lo que tú dices aquí esta frase de la normalización del sufrimiento yo en mi trabajo de campo cuando terminaba pensaba como en la objetiva el hacer objeto al migrante y convertirlo en mercancía porque muchos de los de las personas que entrevistaba hablaban del migrante como mercancía son pollos se venden se compran se pierden en el camino entonces yo sé que son casos distintos y que te pueden dar tipologías totalmente distintas y la otra es una pregunta acerca de este enfoque acerca de las relaciones personales que se dan entre el pollero y entre el migrante que me parece muy novedoso y muy rico finalmente porque creo que define un momento importantísima de la experiencia de la migración que regularmente perdemos y que es fundamental en la experiencia de la migración y que puede definir muchas cosas muy importantes solamente pensar si pueden podemos acudir a ciertas estructuras que definan esos momentos de interacción son momentos de interacción fundamentales pero tenemos poco todavía definido acerca de los marcos de estructuración que pueden estar definiendo y que son muy distintos en efecto en la frontera no a lo largo de la frontera Germán y después de Germán no sé si la persona que nos acompaña muy amablemente en la Ciudad de México también quisiera hacer alguna pregunta o comentario podríamos hacerlo después de Germán adelante Germán yo estaba pensando me quedé justamente estaba pensando la reflexión que estaba planteando Laura y lo relaciono también con lo que tú hablas de la profesionalización de los coyotes haciendo trabajo de campo en el Estado de México y en el Estado de Hidalgo en municipios de alta intensidad migratoria encontré un elemento que yo pensé que ya estaba como medio igual como rebasado y no no lo es y es la estructura de parentesco y no son comunidades necesariamente indígenas pero es muy fuerte y en estos municipios por ejemplo sobre todo cuando se empieza a ver a partir de los 80 hasta todos los 90 el incremento de las mujeres en el flujo migratorio también se empieza a ver la especialización al interior de estas comunidades tanto de hombres como de mujeres que se especializan y en las que únicamente digamos los padres de familia cuando se trata de mujeres jóvenes o no casadas por los mismos maridos son una de las únicas personas los coyotes del lugar del pueblo que además son primos son primos hermanos hay relación con el de Francesco les permiten ir con ellos justamente por toda situación de los peligros yo no sé qué es qué tanto esto digamos viéndolo en otro contexto no sé aza etcétera cambio aquí mismo en California pero me parece que en Texas porque muchos de ellos van a Florida les ha funcionado muy bien y lo más interesante que me pareció es que no son comunidades de larga tradición migratoria digamos así todavía llamarles comunidades emergentes de migración que no tienen tantos años en este proceso y a la inversa me llama la atención que y también pensándolo en términos culturales nosotros hablábamos en los años ochenta citando a no el de mil en la la migración vista como la profesión de hacer dólares y me llama la atención que mucha gente del occidente que uno pensaría que después de más de cien años de experiencia migratoria tendría mucho mejor solidificadas las redes como para poder cruzar incluso yo sé que me tocó entrevistarlos que hay coyotes profesionales que a veinte años naciendo esto pero de pronto cuando ves algunos datos te encuentras que muchas veces son los lugares donde más atrapan a migrantes y uno como que de pronto dice bueno aquí que pasó bueno tiene mucho también con el cambio y finalmente yo creo que no hay que olvidar también que si hay un sector los famosos muleros que logran autopagarse o pagar parte del cruce a través de llevar pequeñas dosis de droga y que bueno corren un espacio o lo dejan después de otra persona y finalmente una cuestión nada más de cuando estabas hablando de que tu análisis iba por el lado de la cuestión del análisis interpretativo pensé que ibas a hacer alusión al trabajo de Dán y compañía en términos de esta discusión pero no esa parte no la vi y bueno pues ojalá y pronto podamos acceder a tu libro para leerlo 25 dólares casa colef tiene alguna pregunta allá en Ciudad de México no, no tenemos preguntas ok gracias si quieres podemos contestar esta si hay más preguntas ojalá podamos ser breves también los comentarios para tomar más preguntas ojalá los estudiantes también sean participantes lo de la terminología de hecho el año pasado en Brasil en Laza fue la última vez que había visto a René presenté un trabajo precisamente sobre la terminología el léxico de la migración clandestina y lo que pasa es lo siguiente es que en el noreste de México en Tamaulipas especialmente tienen el concepto del patero y el paterismo además y lo de pollero pues solamente yo creo recientemente ha empezado a utilizarse mucho yo creo que a fuertes regionalismos en estos términos que pollero era anteriormente nada más o exclusivamente en el oeste de la frontera en Sonora y California cuando ahora hablan de polleros trayendo a los centroamericanos por todo el territorio mexicano etcétera hacia Estados Unidos y han empezado a utilizar el término ahora pollero en las zonas donde yo he estado trabajando yo creo principalmente por el impacto de los medios masivos de comunicación pero yo creo que también he encontrado que en algunos lugares hablando con otros investigadores que hay una distinción que se hace entre el pollero y el coyote lo que pasa es que como la real academia no incide mucho en estos procesos lingüísticos que no hay mucha consistencia o sea yo he entrevistado a algunos que dicen no pues el coyote es el que está a cargo de todo y es el pollero que trabaja para él y viceversa y en algunos casos no el pollero es el que realmente guía y el coyote es el que organiza y en otros casos es exactamente lo contrario y eso hablo estoy tratando de publicar este trabajo en una revista en España y si sale pues lo podrás consultar pero hay muy poca consistencia yo utilicé coyote porque la mayor parte de mis informantes utilizaban ese término muy pocas veces usaban pollero cuando les preguntaba a veces bueno cuál es la diferencia entre pollero y patero y polleto no pues es todo igual o sea realmente no les importaba mucho en muchos casos la diferenciación de estos términos sin embargo seguramente conoces a Liliana Sánchez Rivera ella también me ha contado que en la mixteca poblana pues hay una clara distinción que se hace también Fernando Lozano haciendo trabajos en Morelos me ha dicho que pues sí el pollero es que trae la gente a la frontera que organiza el grupo y luego los pasa al coyote que es el guía entonces pero no hay consistencia que yo haya encontrado al menos lo del capital social en México y la monetización de las relaciones sociales en Estados Unidos pues de eso se ha hablado en varios trabajos Jorge Durán por ejemplo ha hablado de la monetización del capital social en Estados Unidos yo creo que es importante en el caso mío de enfatizar que yo no solamente trabajé en las regiones de larga tradición migratoria pero también en comunidades mestizas donde no había indígenas o sea que yo al menos me diera cuenta no eran comunidades indígenas y por lo mismo pues esas estructuras así muy definidas yo creo que con el transcurso del tiempo y tantas décadas de estar enviando migrantes pues las cosas las diferencias entre Estados Unidos y México han cambiado en cierto sentido por la constante rotación de personas bienes ideas etcétera eso es algo que podría ofrecer como una pregunta así preliminar pero también yo creo que en términos de la sociología económica que cualquier transacción económica siempre está inmersa en relaciones sociales es una cuestión de reconocerlas e identificarlas y analizarlas entonces yo creo que aún yo hablo de esto un poco en el libro que aún cuando una relación entre coyote y migrante empieza de una manera muy instrumentalista o sea simplemente es una transacción de efectivo y punto si se repite con el transcurso del tiempo y si luego entran la cuestión de recomendaciones a conocidos etcétera entonces el capital social puede ir acumulándose habiendo empezado desde la nada o también se puede gastar o hasta desgastar también por abusos que se cometen etcétera bueno no sé si eso más o menos contestó tus preguntas Rafael a mí me gustó mucho esto de coyotes como labias de hecho hay un reportero de PBS en Estados Unidos un inglés que acaba de publicar un libro que se llama Coyote Capitalism Moving Millions Coyote Capitalism algo por el estilo me cita a mí y a lo mejor te cita a ti también Rafael porque cita a muchos y yo creo que alguien ya está manejando ese concepto así que lo voy a dejar para él también yo creo que esta cuestión del darwinismo social yo creo que sí entra y bueno para mí lo que pasa es que estos viajes son sumamente peligrosos hay muchos riesgos que hay que enfrentar y que con lo del capital social y los fondos de conocimiento etcétera no necesariamente sean suficientes para realmente proteger mucho o sea pueden haber deficiencias eso es algo que Guillermo Alonso se ha referido a ello en el caso del desierto sonorense yo veo que los migrantes estaban tratando de hacer lo que pudieran para minimizar sus riesgos recurriendo a los recursos con los que contaban entonces porque el migrante indocumentado en fin de cuentas es el migrante desprotegido no puede contar con el estado no puede contar con casi nada sino las amistades las relaciones que tenga etcétera y pueden servir o no así que yo creo que hay que no romantizar todo este proceso tampoco que estamos hablando realmente de viajes muy sufridos muy peligrosos donde hay traición hay insuficiencia de recursos a pesar de todos los esfuerzos a veces no llegan a veces mueren en el camino estamos hablando de situaciones bien serias así que lo del darwinismo social se me hace completamente apropiado y de hecho cuando yo empecé a hablar con migrantes en Guanopato por ejemplo me decían que bueno tienes que tu cuerpo tiene que ser capaz de aguantar esto y si te dejan atrás pues te van a dejar atrás y para mí eso fue impactante la verdad o sea que realmente no logré captar lo que me decían al principio pero es como se han internalizado el sufrimiento como algo normal en sus vidas que están dispuestos a y no sé si es darwinismo social exactamente yo podría decir que es un habitus en el sentido bordullano de la palabra donde por vivir en una situación de enorme precariedad durante todas sus vidas no esperan o sea no tienen la expectativa de un mejor trato mejor trato en muchos casos y aguantan muchas cosas que otro tipo de persona con otros antecedentes no aguantaría y no toleraría tampoco pues yo creo que ese es otro concepto que se podría utilizar al respecto yo creo que la falta de continuidad es algo que sí menciono en el libro y yo creo que no sabemos todavía puede suceder que las relaciones con el final de la circularidad migratoria que esto de reciprocidad eso de las relaciones económicas arraigadas en lo social puede ir disminuyendo yo creo que es una posibilidad por otra parte con tal de que siempre haya una población de los que salen especialmente en las regiones emergentes de emigración la repetición puede tener lugar no a través del individuo sino a través de la red de migrantes misma o sea que bueno yo voy una sola vez pero luego traigo a mi hermano y voy a hacer que él vaya con el que hizo bien conmigo la primera vez o si no hizo bien conmigo lo voy a tratar de mandar con otro preguntando entre mis amistades y conocidos pues quien sería la mejor opción entonces podría desarraigarse o tal vez no podría haber otro mecanismo creo que es algo muy importante que yo les animo que sigan investigando yo creo que es algo importante sí ahora Laura en el libro si hablo de las cadenas los diferentes eslabones en la cadena de coyotaje en estos trayectos y bueno lo de la deshumanización de los migrantes pues eso sí sucede seguramente en algunos de los grupos de coyotes y hay especialización donde nada más una persona está preocupándose de un solo eslabón en la cadena y puede resultar en problemas para el migrante y también para los demás coyotes en la cadena puede haber desentendimientos puede haber conflictos de hecho yo entrevisté a un consul mexicano en Texas y él me decía bueno que los problemas de secuestros y ese tipo de cosas muchas veces sucedían cuando habían malentendidos entre los diferentes participantes en diferentes eslabones de estas cadenas entonces el migrante sufrió en algunos casos porque los coyotes estaban como insistiendo en una revancha en contra de los otros coyotes en la cadena en algunos casos entonces tenían esos conflictos no eran para abusar directamente al migrante sino más bien retener al migrante para poder sacar mayor beneficio a otro coyote en otro eslabón en la cadena bueno en el libro yo no encontré que en todos los casos ni en la mayoría de los casos estuviéramos hablando de coyotes sin ninguna relación con la gente siendo transportada por ellos que había muchos diferentes tipos de estrategias y coyotes y que no era un hecho de que ahora todo coyote deshumaniza y trata como mercancía al migrante que es el discurso que se ha elaborado en el debate público y no escuchamos casi ninguna otra versión entonces estoy tratando de rescatar otras versiones para incluir junto con esa y lo de marcos de estructuración no creo que entendí muy bien lo que preguntabas sí no sé si perdón o sea a mí me parece que esa parte de la interacción entre el coyote y el migrante sea parte de lo más sugerente porque creo que los que hemos hecho tanto observamos que es un periodo biográfico importantísimo en la vida de un migrante define muchas cosas define incluso traumáticamente digamos un periodo de vida pero esos momentos o esas situaciones están estructuradas por relaciones en las que está presente por ejemplo si es una organización que está dominando mucho más todo el proceso de migración esto que te digo yo he encontrado sistemas de coyotaje mezclados con el NAR en la frontera social y en la frontera esas esas relaciones mucho menos personales si definen otro tipo de experiencias de esta relación de los que nos hablan bueno yo creo que en el libro hablo de otro tipo de coyotaje que le digo narco coyotaje y luego la pregunta es a veces si yo creo que pueden haber muchas circunstancias diferentes pero la pregunta es bueno la organización se dedica primordialmente al narcotráfico y aprovecha o ofrece la posibilidad de pasar a un migrante si está de acuerdo con llevar la droga o si el migrante piensa que va a estar con un coyote y luego resulta que está siendo purosamente obligado a llevar una cantidad de droga mientras cruza la frontera cuando yo empecé a averiguar sobre estos temas hasta un agente del FBI me decía bueno es que no le conviene al coyote perdón al narcotráficante que muchos migrantes sepan dónde está la droga dónde la guardan cómo la mueven etcétera entonces me insistían que no veían muchos casos de migrantes siendo transportados al mismo tiempo que la droga aunque pudiera haber cierta rotación o cierto movimiento entre diferentes tipos de actividades especialmente por los lancheros en el río entonces eso es algo que ofrecer un poco Germán yo creo que básicamente yo creo que la diferencia de lo que tú viste tiene que ver con si es una comunidad emergente de inmigración o si es una comunidad de larga tradición migratoria en el caso mío eran todas las comunidades de larga tradición migratoria más o menos cerca a los Estados Unidos estamos hablando del centro en el norte del país de México y que bueno tenían ya sistemas más o menos establecidos o al menos había conocimientos de cómo batallar con una situación cambiante y que la gente a veces pues no contaba con suficientes recursos para poder hacerle de manera sana y segura y en otras ocasiones pues si pudieron trabajando con los recursos que tenían a la mano en sus comunidades o entre las personas conocidas en Estados Unidos así que yo creo que si puedo ofrecer algo como un comentario final que deberíamos estar pensando en muchas migraciones mexicanas hacia los Estados Unidos que no hay una sola migración hay muchos flujos con diferentes características no solamente tenemos que distinguir la migración mexicana de la migración centroamericana por ejemplo sino también la migración de Veracruz con la migración de Guanajuato por ejemplo que podría ser muy diferente o de Pueblo o Estado de México etc y también debería decir algo que no dije hasta ahora que no trabajaba en casos con migrantes que iban a trabajar en la agricultura donde también tienen sus propios sistemas de contratación a mano de obra etc y la razón por eso tiene que ver con mi metodología que era yo empecé Bola de Nieve desde una ciudad entonces los migrantes a los que yo entrevisté tenían destinos urbanos principalmente una pregunta rápida de al resto ya tenemos todos mucha hambre y ganas de irme por el pastel de si este por favor es es con referencia a la participación de menores de edad específicamente que se han conyotes esto lo he citado en entrevistas aquí en Tijuana principalmente y en hogares que cada vez hay una mayor participación de menores de edad tanto en aspectos de especialización como comentaba la hora donde hay adolescentes que están únicamente encargados de borrar huellas o de conducir o de dejarse atrapar en dado caso de que llega la patrulla fronteriza y esto tiene que ver también porque porque sus menores de edad tienen cuestiones legales para que no van a hacer con ellos eso lo he observado mucho en Tijuana y en Ciudad Juárez principalmente donde las mismas autoridades BIF Instituto Nacional de Migración dicen bueno que vamos a hacer con esto y más tomando en cuenta que ya hay un sistema para atender a los inmigrantes pero con esto se enfrentan como hacia nuevos metros no sé si en el caso donde usted estudió también haya una presencia de menores de edad o que haya entrevistado a coyotes menores bueno yo sí entrevisté a coyotes que eran menores de edad cuando empezaron que eran jóvenes tenían cuando yo los entrevisté pongamos unos 23 24 años pero ya llevaban 6 7 años haciendo esto de manera a veces intermitente lo chistoso era el asunto de los menores de edad es que yo he encontrado notas periodísticas y también informes de gobierno de Estados Unidos de los años 70 del siglo pasado hablando de que ahora los coyotes están aprovechando los menores de edad para servir de guías o sea que ya no es nada nuevo o sea puede puede surgir y bajar puede haber altibajos en este proceso pero no es nada nuevo tal cual y lo otro pues tenemos que tener en cuenta es el concepto de menor de edad o sea que yo entrevisté a migrantes menores de edad pero en sus comunidades no realmente se consideran menores de edad y lo que menos quieren algunos se me quejaron es que la autoridad agarrándolos del lado norteamericano de la frontera se diera cuenta de que todavía no tienen 18 años porque si sucede eso quiere decir que van a ser apartados de sus hermanos sus primos sus tíos etcétera con los que están viajando y van a recibir un trato diferente van a ser deportados formalmente o sea contrae toda una serie de consecuencias que no les interesa tener que aguantar así que si hay menores de edad que están participando en todo esto también mujeres también personas de edad pero yo no veo que realmente sea algo novedoso porque la autoridad nos ha dicho varias veces que ahora los coyotes están explotando a los menores de edad pero eso ya lleva al menos 40 años perfecto muy bien gracias David muchas gracias a Guillermo y a Jonathan por acompañarnos y